Agilizar. To speed up. El alcance. Within reach. El aparato. Device. El celular. Mobile. El cerebro. Brain. Chatear. To chat. El código de barra. Barcode. Compulsivo. Compulsive. Dar consejos. To give advice. Doy consejos. I give advice. Elaborar. To produce. En directo. Live. Enviar. To send. Envío. I send. Estar enganchado a. To be addicted. Estoy enganchado a. I am addicted. Estar fuera de onda. To be out of touch. Estoy fuera de onda. I am out of touch. Expandirse. To expand. El experto. Expert. Funcionar. To work. La habilidad. Skill. Instalar. To install. Locuas. Talkative. El mensaje de texto. Text message. El móvil. Mobile. La multitud. Multitude. La onda. Wave. El palo. Stick. La pantalla. Screen. Perducial. Harmful. El poseedor. Owner. Postear una foto. To post a photo. La sobreexposición. Overexposure. Telefonear. To telephone. La videollamada. Video call. Volverse el loco. To go mad. To go mad.